Ahora les demostraré Que Dios, si existe, Él es malvado ¿Creó Dios todo lo que existe? Si Dios creó todo, entonces también creó el mal Es decir, Dios es malo Profesor, ¿existe el frío? ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que el frío existe ¿Usted nunca ha tenido frío? No en efecto, profesor, el frío no existe Según las leyes de la física Lo que percibimos como frío es solo la ausencia de calor ¿Y existe la oscuridad, profesor? Claro que existe No, es solo la ausencia de luz Podemos estudiar la luz, pero no la oscuridad El mal no existe, igual que el frío y la oscuridad Dios no creó el mal El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres ¿Qué haces en la conclusión? Vamos a ver